los pies los pies igual yo digo que no tocan los pies si ajo, no puedo no pero a mi también no tocan los pies depende, si están sudados a mi no me importa si están haciendo pero tocar el si, depende por ejemplo los niños a las que les traen casi pero si te fueron a la señora y no sé la presencia guájala no, no, no los de los señores si, las uñas son las más me das cuenta y luego nos tienen la mano oye, están novedísimos las uñas son las cosas oى a mi no no, no, no muy chico y escucha que pase el interior a Regentelle sea dijo que salenga de la puta laura maba se o v o o tom o al sé No, 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 no. ¡Sí! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡A tierra! ¡Pero así más agresenta! Señoras y señores, bienvenidos al aeropuerto de Cancún. Por su propia seguridad, por favor, permanezcan sentados hasta que el avión se haya detenido por completo en la terminal y el comandante del vuelo haya apagado el anuncio visual de cinturones. Señoras y señores, bienvenido a Cancún, por favor, por favor, el primer lugar de la ciudad de Cancún, 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 y el comandante de la ciudad de Cancún se ha dado el anuncio visual de cinturones. En nombre del interjet del comandante Campos y su tripulación, les damos las gracias por su preferencia y esperamos tener la oportunidad de servirles nuevamente. Le recordamos que se aseguren de llevar consigo todas sus pertenencias. A partir de este momento, el uso de teléfonos, celulares y sistemas de radiocomunicación están permitidos. En nombre del interjet, Capitán Campos y su crew, esperamos que tengas disfrutado su viaje y esperamos bienvenida a bienvenida a la próxima vez. Vamos a ir hoy con ustedes a todas las personas de la ciudad de Cancún. Por favor, no olvides de los teléfonos y el sistema de radio de la ciudad de Cancún, por favor, siganlo. Gracias por preferir el interjet. Gracias por su atención, interjet. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!